Amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal, sí señor, en este canal que reaccionamos a todo lo que es el fútbol ecuatoriano. Antes de arrancar con este video, quiero decir dos o tres cosas. La primera es que mañana se viene otro video de Melek, me gustaría por favor que no le den dislike, porque eso no perjudica al equipo, me perjudica a mí. Así que bueno, por más que le den no me gusta, Melek va a seguir insistiendo y todo lo que ustedes quieran, pero eso a mí no me ayuda. La segunda es que estoy cansado de los comentarios que me dicen, no, para hacer esta reacción tenés que informarte un poco más, estás desinformado, es una falta de respeto. Es la gracia de la video reacción, que yo reaccione a cosas que desconozco, entonces me sorprendo y digo lo primero que me sale por la cabeza, lo digo. Esa es la gracia. Pero bueno, la tercera, estén atentos a la parte de comunidad, que ahí estoy publicando, cuáles van a ser los siguientes videos que se vienen. Así que sin nada más que agregar, empezamos con este video que va a ser el que más votos tuvo en la encuesta anterior, que es Barcelona 5, Liga de Quito 0. Pero antes, como siempre, suscríbete, dale me gusta, que eso es lo que más ayuda a que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Así que si este video tiene 1.000 visitas, quiero tener mínimo 800 likes. Ahora sí, empezamos con el video. Barcelona 5, Liga de Quito 0. 2016, primera etapa, DirecTV. Monumental lleno también. Ah, la pelota que le puso. ¡Opa! Perdón, antes de seguir con este video, me acordé de otra cosa que me piden mucho, que es que reaccione a los partidos, por ejemplo, el de anoche que se jugó. Y sinceramente no puedo, porque en Argentina no puedo encontrar por ningún lado el partido para reaccionarlo. Y creo que reaccionar a un resumen del otro día ya como que pierde la gracia. Así que bueno, seguimos. Ahí se ve la contra. El Quito, qué crack. En contra. No, el Quito maneja todo. Vete. 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 Acá. Ah, bien, ahí En medio ¡No! ¿Entró? En la línea la salvó ¡Gol! Ahí sí, señores Ahí sí No, aparte Se nota mucho Que este equipo Era una bestia Por toda la cantidad De gente que llevaba Ya sé que en todos los partidos Llenan el estadio Pero uno se da cuenta Uno no puede pretender Que todos los partidos Llenan la cancha Así que rebalse Solamente pasa Cuando el equipo Está muy Muy arriba Ay, el Quito se cayó Si no era un golazo Ve, ahí se cae Cuando le pega ¡Viene! ¡Golazo! Sí, señor Qué golazo, amigo Qué lindo estar ahí Ser, por ejemplo Ese de naranja Que está ahí nomás Al lado de los jugadores Hermoso Me hace acordar Cuando Juego por ahí En el PES Que hablando de esto Cuando lleguemos A los 10.000 Suscriptores Por ahí hay novedades Una liga máster Con Barcelona ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Ay, se cayó Ah, no, pero Lo que le salió Gol Claro, estaba lloviendo Una banda, loco O sea, ya casi Casi, casi Casi que no se podía jugar Increíble Va el tiro de esquina Para Barcelona Esterilla Para levantar Ese balón Bañero Siempre peligroso Pasado el envío Damián Mano No fue mano Fue dale Ah, no No se puede jugar Mucha agua Mucha agua Claro Claro, ves que Cuando vos querés Dar un pase Se traba la pelota Es imposible Jugar así Mirá Como Como no suspendieron El partido No Vamos Quito Que golazo Amigo Que pedazo De gol Que golazo Cuando parecía Que se iba afuera Albe Albe Ya te puedo llegar A decir Que es mi favorito Entre los goles De la copa 2017 Y esto que estoy viendo Ahora es un crack Amigo Ah bueno Pégale Perdón No, no Mirá Y por más que Llovía la gente Ahí Seguía alentando Increíble Mirá Tuvo un poco de suerte Juego con el pique Creo que podría Haber repetido más Todo bien Hace el quito días Mirá Mirá Todo bien Hace el quito Mirá Se le pegan Y se levanta Y sigue jugando Mirá Ah Qué fenómeno Amigo Pero le habían echado A un jugador A la liga Como para que esté Jugando así Ah Penal Brian Alemán Ah bueno Qué grande El arquero Papá Cachete Morales Juega en Tigre ¿No? Un cuerdote En Argentina Otro golazo Amigo Pero qué En este año No se podía hacer Otro gol Que no sea un golazo Qué zarpado Todo bien Le salía igual A Barcelona Este año Es que Encima No es que Lo mete de pedo O sea La pelota La clava Al lado del palo Va donde quería El tipo Qué animal Es culpa de la lluvia Obviamente Opa Al medio Estuvo en el palo Amigo Ah no Se podía haber venido 6 o 7 Claramente Si llegaste hasta acá Suscribite Que nos faltan 800 personas Para llegar A los 10.000 Suscriptores Señores Terminó el partido 5 a 0 La verdad Me gustó Creo que me gustó Más que la final Contra Emelie O sea Las condiciones climáticas Los golazos Que hubo Está bien Emelie Que es un clásico Pero bueno Si el video Les gustó Por favor Dejen un me gusta Suscríbanse Al canal Que estamos A muy 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 pocas personas De llegar A los 10.000 Suscriptores Y bueno Nos vemos Mañana Con un nuevo Video Chau Chau Chau